Presenta Círculo Católico, afiliate llamando al 1870. Arrancamos este segundo bloque de Free Time TV y nos vamos más para el este, más precisamente hasta Solanas Vacation Club. Allí disfrutamos de un gran fin de semana de Fan Press y también de lo que fue el lanzamiento de Destino Maldonado. Destino Maldonado Esta Crystal Lagoon es un emblema de todo el Uruguay turístico y por lo tanto Destino Maldonado no podría haber elegido un lugar mejor para hacer su lanzamiento. Destino Maldonado tiene el privilegio de tener todas estas playas, las naturales y estas artificiales que realmente son la maravilla del Uruguay turístico, nos las envidian en todo el mundo. Resolvimos ahora por julio crear Destino Maldonado, que es el esfuerzo de la Junta Departamental en conjunto con todos los partidos políticos y salimos a recorrer el país a poner en consideración Maldonado. Y acá tenemos muchas cosas, que es más allá de arena y sol, que acá podemos recorrer lugares espectaculares en el eje de la Ruta 9, en la Ruta 2, en la Ruta 39, que se pueden conocer desde Piriápolis hasta Garzón, que se pueden disfrutar de lugares lindos, abiertos. Y en estos días ha pasado, que se empezaron a viralizar lugares de Maldonado, que mucha gente no lo conocía, ni siquiera los de Maldonado, porque la gente los está recorriendo. Bueno, eso es parte del espíritu Destino Maldonado. Hoy queremos presentar un nuevo proyecto que estamos encarando acá en Solanas, que es Solanas Live and Work, que es la combinación de vivir en Solanas y trabajar dentro de Solanas. Nuestro objetivo es construir dos edificios de 2.000 metros cada uno, sobre la Rambla, sobre la ruta interbanaria, perdón, con una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! Vos y yo sabemos que se puede hacer turismo interno responsable. Maldonado tiene mucho para descubrir. Destino Maldonado es tuyo. ¡Disfrutalo!